Bienvenidos a nuestra última sesión de Hiljot Teshuvah, un día antes de Yom Kippur, donde estaremos estudiando todo el décimo capítulo de Hiljot Teshuvah. El texto del Ramán va a introducir el tema, habla por sí solo, luego vamos a tener una pequeña sesión aquí en vivo de preguntas y respuestas, pero las personas que nos escuchan en diferido, desafortunadamente, se van a perder eso. 1. Una persona no debe decir, he aquí, voy a hacer las mitzvot de la Torah y me voy a ocupar de su sabiduría para recibir las bendiciones que están escritas en ella. O para ganar la vida del mundo por venir. 2. Igualmente, me mantendré alejado de las transgresiones, sobre las cuales la Torah me advierte, 3. Para salvarme de las maldiciones escritas en la Torah, o para no ser cortado de la vida del mundo por venir. 1. Una persona no debe seguir esta línea de razonamiento. 1. En Raui la avod et Hashem al derechzo. 1. No es propicio, no es propio servir a Hashem de esta manera. 2. She ha oved al derechzo, hu oved mi ira. 1. Una persona que sirve a Dios de este modo, se llama una persona que sirve a Dios por miedo. 2. Si yo sirvo a Dios simplemente para lograr la recompensa o para evitar el castigo, eso es servir a Dios por miedo. 2. Eso es ver a Dios como un tirano. 2. Y esta no es la forma de los sabios, ni es la forma de los profetas. 2. Ve en oved et Hashem al derechzo, el haamei haaretz. 3. Y las únicas personas que sirven a Dios de esta manera son los ignorantes. 3. Ve Hanashim y las mujeres, el Rambam era una criatura de su tiempo. 4. Las mujeres en el siglo XII pues no recibían mayor educación, la mayoría de las mujeres. Hoy en día, ciertamente, esta afirmación puede ser revisitada. 4. Ve Aqtanim y los menores de edad. 5. Ve aqtanim y los menores de edad. 5. En temas religiosos. Ese es el comienzo, pero no es la forma suprema de servir a Dios. 5. Aqtanim y los menores de edad. 6. Hasta que aprendan, hasta que aumente su intelecto. 6. Ve yavdu me ahava. 7. Y lleguen a servir a Dios por amor. 7. Desinteresadamente por amor. 7. Alaha dos. 7. Una persona que sirve a Dios por amor. 8. Se ocupa de la Torah y de las mitzvot. 9. Y anda por los senderos de la sabiduría. 9. No porque quiera cualquier cosa que haya en el mundo, no por ningún interés. 9. No porque tenga miedo de los males que le puedan suceder si desobedece. 10. Y no para heredar el bien. 10. Hace la verdad por el hecho de que es verdadero. 11. Pesofa tova labo viglala. 11. Y el fin. O sea, y el bien vendrá por añadidura. 11. Vendrá por sí mismo. 11. Ok. Pero la motivación de una persona que sirve a Dios por amor es justamente servir a Dios. 11. Porque la Torah es perfecta. Porque la Torah es la verdad. 11. Es lo que motiva a la gente. 11. Y no. ¿Qué me voy a ganar yo? ¿Cómo voy yo ahí? 11. Voy a recibir bendiciones. Voy a recibir maldiciones. Voy a recibir el mundo por venir. 11. Este servicio por amor es de una gran... 11. Alcanzo un gran estado. 11. Admeod. Muy grande. 11. Y no todo sabio llega a esto. 11. Esto es algo muy difícil. El Rambam es consciente de que lo que nos está pidiendo es tremendamente difícil. 11. Que los seres humanos somos criaturas de interés. 11. Que somos motivados por nuestros deseos. Nuestros apetitos. 11. ¿Qué le vamos a hacer? 11. Y que en el fondo es muy difícil llegar a este estado de desinterés. 12. De servicio desinteresado. 12. Vejú ma'alat Abraham. 13. Este es el... 13. Pero el ejemplo... 13. Del nivel de este desinterés es Abraham, nuestro padre. 14. Shekarú hakadosh barujú ojavó. 14. Que Dios lo llamó mi amante. 15. Lefí shelo avad elamehavá. 15. ¿Por qué? 15. Porque no sirvió a Dios, sino por amor. 16. No por ningún interés, sino por amor. 16. Vejí ha'alá shetsivanu ba'a kadosh harujú hu aliadei Moshe. 16. Y este es el nivel de amor que nos ordenó tener kadosh parujú a través de Moshe. 16. Cuando dice en el Shema, ve'ahavta et Hashem elokeha. 17. Y amarás a Hashem tu Dios. 17. Amarás a Hashem tu Dios no porque te va a dar el mundo por venir. 17. No porque te creó. 18. No porque te va a dar cosas. 18. No porque te va a castigar. 18. Sin consideraciones. 19. Y cuando una persona ame a Hashem con el amor correcto, 19. Y inmediatamente hará todas las mitzvot por amor. 19. Es decir, desinteresadamente. 19. A las tres. 20. ¿Cómo es el amor correcto? ¿Cómo es el amor propicio? 21. Amar a Hashem con un amor grande. 21. Fuerte y adicional en grandes cantidades. 21. Hasta que su alma entera esté atada por el amor de Hashem. 21. Y siempre está pensando en él. 22. Que elu holei ahava. 22. Como los enfermos de amor. 23. Su pensamiento siempre, nunca está vacío. 23. Siempre están pensando en su amada, en su amor. 24. Siempre. 24. Cuando están acostados. 25. Cuando están despiertos. 25. Cuando está comiendo. Cuando está bebiendo. 25. Más que esto, será el amor de Dios en el corazón de aquel que lo ama. 26. Y está siempre la persona pensando. 26. Y esto es lo que el rey Salomón dijo de manera alegórica. 26. Y esto es lo que el rey Salomón dijo de manera alegórica en Shira Shirim. 27. Porque estoy enferma de amor. 28. Todo el cantar de los cantares. 28. Es una gran metáfora sobre el amor de los amantes de Dios hacia Dios. 29. Este es el lado más místico del Rambam. 29. No místico en el sentido de Kabbalah. 30. Sino los sufís. 30. Los grandes místicos del oriente. 31. Hablan de eso. 31. De dejarse consumir por el amor de Dios. 31. Dejeron los sabios tempranos. 31. Dejeron los sabios tempranos. 32. Una persona no debe decir. Ah, voy a aprender Torah para ser rico. 33. Para que me digan Rabino. para recibir el fin de la vida del mundo por venir dice la Torah todo lo que ustedes hacen lo hagan solamente por amor continúa el Rambam y dijeron nuestros sabios citando Tehillim 112 1 tus mitzvot deseo mucho tus mitzvot deseo no deseo la recompensa de tus mitzvot las mitzvot en sí mismas es lo que yo deseo y esto era lo que los grandes sabios le ordenaban a los más adelantados de sus estudiantes en privado este era el mensaje secreto de los grandes sabios no sean como los siervos no sean como los siervos que sirven al amo para recibir para recibir algún bien sean como los siervos que sirven a su amo sin interés de recibir nada a cambio sino porque él es el amo y es correcto servirle es decir sirvan a Dios amorosamente sin esperar nada a cambio alajá 5 Skype esto no es Skype Oscar no sé